Yo inicio desde mi infancia, porque vengo de una familia musical, desde mi abuelo, la familia de mi abuelo, mi papá, mis tíos, primos, mis hermanos, puso su renuncia. Dijo, pues yo no trabajo. Hay que tener en mente que la vida está compuesta de altas y bajas. Hay altas y bajas en la vida, y son aprendizajes, son aprendizajes que te van a servir en el futuro. Mal comidas, viajes largos, mal dormido, vas en el camino. La muerte de mi hermano creo que ha sido la cosa más fuerte, de golpes fuertes que he recibido, pero aprendí, aprendí emociones. Vas en el camino y no sabes, es un tren, vas en un tren, y no sabes en la siguiente parada quién va a bajar y quién va a subir. Señoras y señores, bienvenidos al mundo Tatakai, el mundo de la lucha libre. Y hoy tenemos una gran entrevista de esas personas que nos van a inspirar y que nos van a inspirar a ustedes para también hacer todo lo que queramos hacer y para también echarle ganas a lo que pensamos que es fácil, pero no es tan fácil, pero trabajando fuerte se puede llegar. Tenemos aquí un gran invitado, un amigo ya de muchos años que tenemos, éramos colegas en la música hace algunos años, y ellos pues son una familia de tercera generación en música, vienen originalmente de Parral, Chihuahua, pero ellos viven aquí en Colorado y así que tenemos el gran gusto de tener con nosotros aquí a mi compa de la familia Portillo de tercera generación, mi Jorge Portillo. ¿Cómo estamos? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, es gusto verte. Ya, tiempo que no te miraba. Ya, hace como 20 libros, ¿no? ¡Más o menos! Unos 20 libros atrás, oye. Sí, sí, sí. Oye, no, muy contento, muy agradecido contigo, aparte por la amistad que hemos tenido por muchos años, la invitación que me haces a tu programa. Estoy muy contento, la verdad. Sí, pues fíjate que ahorita estamos tratando de hacer este tipo de pláticas para que la gente cuente su historia. Yo siempre he pensado y siempre he creído que todos tenemos una historia que contar, y todos en lo que hacemos tenemos un proceso que llevamos, y que a lo mejor a vistas, como ustedes que están en un escenario, a vistas de otra gente, yo creo que a lo mejor la gente dice, ¡ay, qué chido que están ahí! Ha de ser bien chido, y ellos se la pasan a gusto viajando, y vienen y se presentan, les pagan por hacer esto. O sea, ¿quién no quisiera este trabajo en sueños? Pero en realidad hay un proceso, y hay mucho trabajo atrás de eso. Y eso es lo que queremos que la gente conozca, y que sepa que los sueños no se cumplen, los sueños se hacen. Así es. Se trabajan. Sí, así es. Yo siempre he creído en eso, ¿no? En la causa y efecto. Yo inicio desde mi infancia, porque vengo de una familia musical, desde mi abuelo, la familia de mi abuelo, mi papá, mis tíos, primos, mis hermanos. Así fue como yo, mi crianza fue como yo me desarrollé en la música. O sea, ¿tú recuerdas, desde que tienes recuerdos, tú ya estabas dentro del ambiente de la música, porque, bueno, no tocando, pero me imagino que así como hemos visto muchas entrevistas aquí, que platican de que, no, pues yo nací y ya mi papá era luchador, y yo comía de la lucha. Puede ser lo mismo contigo, ¿no? Porque tu papá ya parte del grupo. Ya los hermanos Portillo, pues ya estaba el grupo, ya ese nombre ya existía, ya tenían éxitos, ya habían grabado canciones que hasta la fecha siguen siendo éxitos, que muchos, muchos grupos han grabado, que son canciones internacionales hasta la fecha, el cual me da mucho orgullo, mucho gusto que mi familia hagan ese tipo de canciones, composiciones. Te digo, una canción muy popular que donde quiera que vas, cualquier parte, Estados Unidos, México, Centroamérica, Sudamérica, de hecho, me da mucho gusto ver que es el corrido de Juan Marta, que es composición de mi tío, él ya falleció, mi tío, pero fue la primera grabación del grupo, y es canción original, y pues imagínate. Juan Marta, para la gente que no sabía, ¿eh? La gente que no sabía, fue la primera canción que grabaron ellos en 1970. Eso se grabó, y hasta la fecha, te digo, lo han grabado infinidad de grupos donde quiera escuchar. Sí, sí, hemos escuchado muchas versiones. Exacto, hay muchas versiones de la canción, de hecho, en República Dominicana, me sorprendió mucho, que les gusta también ese corrido, pero lo convirtieron a bachata, no se toca norteño. Ah, lo han escuchado así. Sí, está en bachata. Hay que buscarlo, porque yo no he escuchado bachata. Sí, es porque les gusta mucho, les encanta. Me sorprendió este año, nos mandaron unos amigos de un grupo musical en Chile, en Valdivia, Chile, me sorprendió mucho de que ellos son músicos, y ellos andan de lugar a lugar, y en una de las cantinas estaba sonando el corrido de Juan Marta, y nos lo enviaron, dicen, miren, acá, en Valdivia, Chile, está su música también. Ah, pues qué orgullo, ¿no? Y qué satisfacción ver el trabajo de, pues ahora sí, de que toda tu familia, verlo tantos años después, seguir, seguir este, pues como quien dice, sigue viva la música, o sea, esos corridos, pues yo creo que nunca se van a acabar, porque los siguen grabando y grabando, y las generaciones nuevas, a lo mejor, muchas veces no saben ni qué tal, dicen, oh, me gustó esta canción, escuchaste esta nueva canción, porque la acaban de escuchar, pero no saben que tiene 30, 40, 50 años esta canción. Así es, entonces, yo me realizo, el gusto de la música creo que, viene desde que estar en el vientre de mi madre, porque yo, las primeras notas que yo toqué, fue cuando tenía 8 años de edad, a los 8 años de edad, yo ingreso a una escuela de música, y ahí fue cuando yo empecé a, a ir conociendo más lo que es el arte de la música, pero aparte... Empezaste con el acordeón para la gente que no sabe, él es el acordonista actual del grupo de los hermanos portillos. Sí, no, yo no empecé, yo empecé a la guitarra en la escuela de música, pero de ahí, cuando yo iba a los ensayos, donde estaba mi papá, mis tíos, mi abuelo, en la casa, que tenían un estudio grande, mi papá, pues, nos llevaba a mis hermanos y a mí, ¿de acuerdo? no pusiera a mí niña, pues, yo me quedaba serio, los hermanos miraba, los escuchaba, pero me nació mucho el amor por la batería, porque fue el primer instrumento que yo empecé en el grupo, yo empecé como baterista, y ya después vino la acordeón, y yo siempre lo he dicho, el músico nunca escoge el instrumento, el instrumento te escoge a ti. Míjate que sí, nunca, o sea, sí, tú puedes decir, me gusta ese instrumento, sí te gusta, pero hay un instrumento que dice, aquí estoy yo, y eso fue lo que pasó a mí, entonces, este, un tío mío, fue el que, el que miró y dijo, te gusta tanto la batería, sí, sí me encanta, y dijo, bueno, yo te voy a enseñar, aparte que yo a la otra escuela de música, entonces, era música todo el día, todos los días, todo el día, era almuerzo, comida, cena, sí, sí, entonces, yo al grupo entró, fíjate como, como esquillo, ingreso al grupo, yo ingresé a mi niño, yo ingresé a los 11 años de edad, y como es que, ingreso ya a la agrupación, en aquellos años, mi papá y mis tíos, bueno, traían más músicos, eran, eran bastantes músicos, sí, se usaban grupos muy, muy grandes, de 15 personas, entonces, ellos trabajaban el mes de diciembre, en posadas, en reuniones familiares, que el baile de navidad que añoraron, entonces, como se saturaban de trabajo ellos, en esos entonces, el mes de enero, lo descansaban, decían, sabes que enero, es vacaciones, todo el mes de enero, o sea, no, no vamos a tocar para descansar, ya en febrero, regresaban para, este, nuevamente hacer las actividades, entonces, el baterista, puso su renuncia, dijo, saben que, yo nada más les ayudo, hasta el 31 de diciembre, y me voy, entonces, mi papá y mis tíos, pues pusieron, una vacante, se busca baterista, nadie, entonces, pues ellos iban a seguir buscando, no, sino que, de repente, yo entré, en el mes de enero, fue, como el tercer sábado, el tercer fin de semana de enero, porque les hablaron a mi papá, mis tíos, para un evento, que tenían, cerca de Parral, hay un pueblo, un pueblo que se llama, San Francisco del Oro, y, es un minero, si, exacto, por lo chico, muy cerca de esa parral, quien conoce esa área o no, pueden ver ahí, son 20 minutos, y, me acuerdo que le llamaron, y dijo mi papá, este, ¿cómo le vamos a hacer? no hay baterista, o sea, nos falta músico, y, voltearon a ver a mí, él, yo, yo qué, ¿quieres tocar? yo, sí, bueno, alístate, falta el sábado así, así, y luego, me acuerdo que, inmediatamente, cuando mis tíos, mi papá, mis tíos aprobaron, ¿verdad? lo aprobaron, dijeron, no, si queremos que, que el guay toque, este, me mandaron con el sastre, que les enseñaron el vestuario, para que me tomara medidas, y, porque no había, no había traje para mí, porque, de por sí, se ha hecho chaparro, ¿verdad? pero en aquel externo era un niño, este, ya fui con el sastre, y ya, condicionó el, el vestuario, tal como lo usaba mi papá, mis tíos, y, fue una experiencia muy, muy bonita, sentí nervios, no te lo van a dejar, si, sentí mucho nervios, ya a esa edad, no me miraba la batería, digo, por si está chaparro, y no está la batería, la gente decía, quien está tocando la batería, porque ya se asomaba, me acuerdo, yo tengo fotos, tengo fotografías, de mi primer evento, y, y lo recuerdo con mucho cariño, y, y de ahí, empezó como ese sueño bonito, pero, era un sueño, como te puedo decir, un sueño que yo disfrutaba, yo, yo lo disfrutaba hacerlo, bueno, hasta la fecha lo disfruto mucho, pero, vas viendo que vas avanzando, conforme vas avanzando, es cuando vas conociendo más el ramo, duré como, no mucho tiempo, duré en la batería, que serían como unos 3, 4 años, más o menos, alrededor, sino que, un tío mío, que tocaba los teclados, y acordó, me puso su renuncia, dijo, pues, yo ya no voy a trabajar, entonces, mi papá, siempre, él, nos dijo a mis hermanos y a mí, que es muy bueno aprender varios instrumentos, para, que no te falte el trabajo en los grupos, de repente, pues, sabes que, yo sé tocar esto, bueno, vamos para allá, o yo sé tocar este instrumento, y aparte, te enriqueces más, sí, sí, eso, te enriqueces más musicalmente, entonces, me acuerdo, que, cuando él presenta su renuncia, que se sale, el grupo contrató a un teclaísta, y a un acordeonista, pero sí, dijo, ya pasaba, es que, este, te voy a mover de la batería, yo, ¿qué? Sí, pero, y empecé primero en el teclado, entonces, ya fui con un maestro de música, muy, muy buen maestro, y él, este, fue el que me enseñó, iba a tomar las clases ahora en el piano, ya no era la guitarra, como cuando le hiciste, sino en el piano, y, y de ahí, cuando yo salía a emparrar, a las calles, yo escuchaba a los músicos, y el sonido del acordeón, como que, ya sentía como que me estaba jalando, sí, ya como que el acordeón me decía, aquí estoy, entonces, este, mi papá fue, y dijo, oye, pues, ¿quieres aprender acordeón? no, dije, pues sí, dije, yo sé que es difícil, pero lo hago, y compramos un acordeón, que la tengo todavía, mi primer acordeón, que compré toda viejita, la compré a un músico, que tocaba en las cantinas, y es de tecla, no era de botones, primero, yo empecé con un acordeón de tecla, y fui tomándole ese sabor, ya después, aquí en Estados Unidos, fue cuando yo, ya empecé con el acordeón de botones, con un poner, así fue, como yo empecé, para la gente que no sabe, un acordeón, hay acordeón de teclas, que parece, literal, las teclas de un piano, y hay acordeones de botones, bueno, es totalmente diferente, no tiene nada que ver una con otra, y es más difícil, tocar la de botones, que tocar la de tecla, sin hacer menos la de tecla, porque también el piano es, o sea, tiene mucho, mucho, mucho que aprender, pero a lo que me refiero, es de que, para un pianista, se le puede facilitar, más tocar el acordeón de teclas, que la de botones, porque nada que ver, ni las escalas, ni las pisadas, ni nada, nada, es completamente, diferente, y así es como inicia, ese, pues ese sueño, verdad, de tener el acordeón, que hoy disfruto mucho, la verdad, lo disfruto mucho, de estar en el escenario, de estar en el acordeón, pero para eso, es un proceso, fue un proceso, muy difícil, este, cuando está uno practicando, lo que es detrás del escenario, lo que quiero decirle a la gente, es que nunca se rindan, por sus sueños, luchen, mucho trabajo, disciplina, sobre todo, sobre todo la disciplina, pero algo más arriba, de la disciplina, es el amor, el amor al arte, el amor a la música, el amor a lo que te dediques, no necesariamente, que sea la música, si hay algo que te apasiona, llámese el deporte, la cultura, el arte, pero más que nada, amarlo, amarlo y respetarlo, si, si mezclarlo con la disciplina, para lograr esas metas, pero, yo me acuerdo, yo lloraba, yo lloraba, de veras, me tocaron maestros de música, muy, muy estrictos, muy fuertes, si, y les agradezco mucho, que hayan sido por mí, muy disciplinados, muy fuertes, este, había lecciones de música, muy, muy complicadas, y este, y me, me decían así, no, a mí nunca me trataron, porque, porque soy niño, no, no, no le digan nada, no, no, igual que el adulto, este, me acuerdo, el maestro de música, traía la batuta, verdad, y estaba así, a ver, dame la lección, y si le regalo una nota, y todo, pagas, al dedo, así, así de esas, así, 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 así fue la formación mía, pero, al igual, este, cuando yo solo, yo soy de los músicos, que, me dormí hasta ensayando, el acordeón, de tanto que me ha gustado, estaba así, de repente, me quedé dormido, pero con mi acordeón aquí, o me acostaba en la cama, y mi acordeón aquí, con mi hijo, ese es el amor que uno tiene, y pienso que, por ejemplo, con ustedes también, los luchadores, a veces te horas con tu máscara, por el amor que le tienes al deporte, si, es que, es que, te apasiona tanto, que no quieres estar, ni una hora al día, sin estar pensando, o estarle dedicando algo, a lo que te gusta, pero vamos a lo mismo, o sea, eso mismo, esa pasión, ese amor a lo que estás haciendo, tiene que ir acompañado, con lo demás, porque tienes que dar, darle y darle, y a lo mejor, bueno, para la gente que no sabe, o que no está muy relacionada, o, en el ámbito de la música, un acordeón, y esto, pues yo creo que muchos, que si saben de música, lo van a saber, pero, si se fijan en varios grupos, varios grupos que tocan acordeón, tienen varias acordeones, y siempre existe la pregunta, ¿por qué tienen varias? ¿Por qué van a tocar una canción, y cambian de acordeón? Bueno, lo hacen, porque las acordeones, vienen en un tono, que se le llama tono natural, pero, esas personas, aprenden a tocar el acordeón, las figuras que tocan, de un solo tono, entonces, por eso, la piden de otro tono, para cambiar de canción, con diferentes tonos, bueno, los buenos acordeonistas, que si saben, con una sola acordeón, sacan todos los tonos, pues acá, Jorge es uno de ellos, él saca todos los acordeones, y lo platico, porque, no sé si te acuerdas, cuando, yo he tocado así, el acordeón lo agarré, me gusta, me gusta mucho, me gusta mucho, y yo escribí una canción, para mi abuelo, yo la escribí, y había una figurita, de una canción, y yo no sabía tocarla, porque, en primer lugar, mi acordeón estaba en sol, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí me acuerdo, y le pregunto acá, oye, como, y así, no, también se puede, dámela, la agarró, sacó la figura, de toda la canción, en la misma, en la misma acordeón, que yo tenía, entonces, esa canción, la hice, que es uno de los regalos, más bonitos, que le dio mi abuelito, antes de que, de que muriera, y él fue el que me ayudó, a sacar las figuras, me las dijo, como iban, las ensayé, y fue como pude tocar, esa canción, porque en esa canción, yo la escribí, yo toqué, todos los instrumentos, y la canté, que no soy cantante, pero para él, sí se la canté, bueno, él fue el que me dio, todas las figuras, y del acordeón, así me acuerdo, bien de eso, a lo que voy, es de que, o sea, aprendiste bien, y no nada más, aprendiste bien, por cómo te tocaron esos maestros, sino por, por el amor, que le tienes a la música, sí, mira, este, hasta por inercia, mismo yo, de mi cuarto, tengo mi acordeón, tengo mis acordeones también, por inercia, yo voy a agarrar, yo prefiero, prefiero, agarrar mi acordeón, y tocar canciones, que ver la televisión, la verdad, te lo voy a hacer sincero, o que salió algo, yo agarré mi acordeón, y empiezo, empiezo a figurar, y digo, ah, esto, voy a agarrarte a tocar esto, igual en el piano, en el piano, de repente llego, hasta el piano, a ver, y lo hago ya por inercia, como si, es algo que, que ya lo traes, pero mira, hablando sobre la carrera musical, y eso lo quiero compartir con la gente, que lucen por sus sueños, que no se rindan, cuando a mí me han preguntado, el grupo, como te decía ahorita, los éxitos que hicieron, mi papá, mis tíos, de los acertos muy grandes, que están listas, dicen, ¿cómo te sientes? Mira, me siento con un compromiso fuerte, debido a esa imagen, que dejaron mis tíos, mi papá todavía está en el grupo, ¿verdad? Y qué bueno, porque mira lo que tenemos ahí, una gran estrella, y este, pero si a veces me siento, decir, mira, la responsabilidad que traes, lo que tus tíos te dieron, y mucho, no, 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 se las voy a ir diciendo, también que han grabado muchos grupos, duranguenses también, hay grupos duranguenses, que a todo el reportor, y hermanos portillos, lo tocan ellos, ojalá, sí, todas las, los oigo ahí, y digo, los he escuchado, y le digo, oye, espera, o sea, somos nosotros, pero duranguenses, pero en otra versión, en otra versión, le digo, entonces, ¿qué vamos a tocar? oigo, están tocando las acciones, y nosotros tocamos, entonces, es que es lo que vamos a hacer, pero es bonito, porque la música es para compartir, pero, mira, para nosotros, mis hermanos y yo, ha sido, no ha sido fácil, lo que hay detrás del escenario, para empezar, son un poco los grupos, que están conformados, de puros hermanos, de familia, y ustedes, son puros hermanos, y su papá, exacto, y a veces la gente, me ha preguntado, no, es que es más fácil, entre familia en óleo, es más difícil, yo creo que es más difícil, la verdad, siempre, mi papá, mi mamá, han sido pilares, muy fuertes, porque siempre nos han enseñado, estar unidos, mis hermanos y yo, y este, le hemos batallado, muchísimo, la constancia, tú sabes, ser constante, no es muy fácil, en cualquier ámbito, a lo que te dediques, la constancia, hay que tener en mente, que la vida, está compuesta, de altas y bajas, hay altas y bajas, en la vida, de todo, y son aprendizajes, son aprendizajes, que te van a servir, en un futuro, nosotros, son sacrificios, si, son sacrificios, desde que nos movimos, de México aquí, a Estados Unidos, aquí a Denver, este, ahí empezó un nuevo reto, no, es decir, cómo adaptarte, cómo empezar, cómo ahora, hacer tu carrera, acá en Estados Unidos, el batallar, el andar abriendo puertas, el andar tocando puertas, a mí me ha tocado, como tú sabes, este, yo estoy encargado, del grupo, la administración, y todo, me ha tocado, batallarle bastante, me ha tocado, me consta, te consta, me, mira, este, me han cerrado puertas, este, no, me han dicho, hasta de cosas, y yo pido, les digo, pues una oportunidad, mi grupo, les enseño la biografía del grupo, y muchas veces, ni con la biografía del grupo puedes, y eso es lo difícil, pero aquí es, no te rindas, aquí es, si es como los luchadores, no, estás en el ring, verdad, son de dos a tres caídas, sin límite de tiempo, entonces, si la primera caída no fuiste, bueno, viene la segunda, y si no, viene la tercera, no, o viene la revancha, pero no te rindas, o sea, da lo mejor de ti siempre, siempre saca lo mejor de ti, y eso es lo que yo siempre hago, en la lucha de la vida, yo siempre he dicho, este, lo que hay detrás del escenario, lo que la gente no mira, el proceso, que hay detrás del escenario, si el escenario se mira uno, la gente dice, mira, pues qué padre, no, todo, el show, este, tan solo el show de una hora, cuántos años te toma hacerlo, o sea, no, no estamos hablando de meses ni semanas, son años, sí, practicando, estando, luchando constantemente, diariamente, el estar constante, todo el grupo, y no, no más todo el grupo, sino uno solo, el que se te dé esa oportunidad, para presentar, este, tu música al público, y, eso es un proceso muy largo, y muy complicado, la verdad. Sí, es que, como lo decimos siempre, el, lo que viene atrás, eso es, a nosotros, una frase que se me quedó muy, muy marcada, es que el tecladista de nosotros nos decía, y si aquí en los ensayos, porque nosotros duramos siete años juntos, los, los cuatro últimos que duramos, duramos siete años juntos, y, nos decía, decía, aquí en ensayar, aquí es donde trabajas, dijo, allá donde tocas, allá no vas a hacer nada, y nomás vas a repasar lo que ya, lo que ya ensayaste, pero aquí es el trabajo, dice, sí, ensayar, sacar canciones, que un arreglito, que este no me gustó, que hoy hay que cambiarlo, y que no, y que el que la canta, no, o sea, es que me quedó muy alta, hay que bajarla, hay que, cambios, todo, sí, mira, de hecho, este, nosotros esta semana, estamos hablando de eso, este, estamos grabando canciones, tiene un nuevo álbum, para este 2024, que ya viene, este, ha sido un proceso largo, el hacer diez canciones, con arreglos, con todo, es de diario, a veces terminas enfadado, la verdad, es lo que le voy a decir a la gente, terminas con un enfado, a veces, muchas veces, de que estás así, ya, porque dices tú, porque, el público piensa y dice, ay, pues qué bonito, no, son canciones, pero, tú que ya escuchaste la música, que la sabes, una canción, para que te salga bien, cuántas veces la tienes que repetir, y repetir en el ensayo, y fíjate que llega el síndrome de, algo le faltó, aunque ya esté grabada, la escuchas, a ver, y le hubiera hecho esto, sí, la oración te viene, te queda eso, y escucha la oración, y pues sí te da el gusto, ¿no?, de que realizaste ya, el material, ya lo realizaste en la canción, pero sí existe eso, de que la escuchas y dices, debí haberlo puesto, esta figurada, debí haberla hecho. y ya para cuando ya se grabó, ya esa canción, la tocaste unas mil, dos mil veces, para que pudiera llegar ahí, donde estaba. Sí, la verdad, sí, es un, como te digo, es un proceso, es, no es de la noche a la mañana, esto del arte, porque la música es arte, se lleva, se llevan años, años, y, y aquí, como, por ejemplo, nosotros el grupo, como te iba diciendo, la carrera, como, como, como ha ido, nosotros, ya lo que fue, mis hermanos y yo, mi papá, la tercera generación, logramos ingresar a una disquera, que fue a finales de los 90, principios de los 2000, una de las mejores disqueras que ha habido, que fue Fono Visa, de ahí grabamos, cinco álbumes, Fono Visa, pues, para que, si pueden googlear, estamos hablando de los temerarios, estamos hablando de todos esos grupos, de los buquis, también llegaron hasta ahí, Sí, Marco Antonio Solís, Marco Antonio Solís, o sea, estamos hablando de ese tipo, los Tigres del Norte, estamos hablando de ese tipo de disqueras, exacto, Estados Unidos era Fono Visa, en México, éramos Ibiza, que era Televisa, entonces, nos tocó ir a, a muchos programas, en México también, pero, de aquí, no fue nada fácil el proceso, la gente dice, no, ya ingresaste a esa disquera, pero la gente no sabe, lo que la disquera exige, vienen exigencias muy altas, vienen, vienen, este, presiones muy fuertes, en esos años, yo me, yo me acuerdo que, era, era mucho trabajo, tocaban los de miércoles a domingo, nos mandaban aquí, mandaron México, Estados Unidos, o sea, decía, decía un manager que teníamos, en México, verdad, este, decía él, hombre, dijo, los portillos, este, anochecen en Estados Unidos, y amanecen en México, así decía, porque, nos miraban que, que andábamos para todos lados, y, y, sí, nos tocaban compromisos fuertes, te gustreos, mal comidas, viajes largos, mal dormidos, de un pase en el camino, y, fíjate, me tocó, una de las experiencias bonitas, eh, a nivel del Estado de Nuevo León, estábamos, te digo, tocamos de miércoles a domingo, y el domingo, junto a los pueblos, hacia el norte de Monterrey, que había un rodeo, entonces, este, fuimos a tocar al, al rodeo, pero, ese domingo, también, habíamos tocado, un, durante el mediodía, había como una, la, la compañía nos mandó ahí, era como una, este, una campaña, de políticos, y, sabes que, y de ahí para allá, me acuerdo que, entonces, no había comido, andaba mal dormido, no había comido, nomás traía una botellita, había barato lo que traía, cuando, cuando llegamos allá, al rodeo, este, pues me acuerdo, ya estaba el escenario y todo, y dice, no, ahorita me van a subir, y ya mandaba de hambre, entonces, me acuerdo, se reunió unos muchachos ahí, y le dije, oye, ah, una foto, sí, le digo, mira, púrame lo que quieras de comer, le digo, de aquí, de un puestecito, le digo, no me cansa de ir de aquí, pero lo que sea es bueno, le digo, porque ya, no he comido nada, desde ayer, le digo, casi tengo más de un día sin comer, y me acuerdo, y así es como es, o sea, te dicen, no, tienes que ir allá, y tienes que ir allá, entonces, es, a veces, es bonito, son bonitas experiencias, pero a veces es complicado, porque, te digo, te estás mal pasando, sí, me ha tocado, me tocó, a veces, del estrés, de tanto el trabajo, como los ensayos, como esas exigencias, el, este, del, del hasta, vomitar por el estrés, te mareas, te vomitas todo, andas todo mareado, no saben, a veces, ¿dónde estoy? Sí, a veces, a mí, a nosotros nos llegó a pasar, a mí, llegamos a estar en radios, diciendo la, la ciudad que no era, porque, vamos, para allá, para acá, en un fin de semana, estuvimos en Amarillo, en Albuquerque, en Aspen, y cerramos en Grilly, el domingo, y nos invitaron a una radio, que estaba ahí en Grilly, no recuerdo, cómo se llamaba, creo que la mexicana, no recuerdo, la que estaba en Grilly, o en Fork, no recuerdo, y nos invitaron a la mañana, allá de vamos, diciendo, Albuquerque, estábamos en King Grilly, sí, pero, sí pasa, porque, de repente, es demasiado el trabajo, pero, yo siempre he dicho, que, que, el esfuerzo, y todo, sí se recompensa, cuando amas, cuando tienes esa pasión, por lo que haces, porque, si no fuera así, no aguantas, no aguantas todo ese tiempo, no aguantas ese ritmo, no lo aguantas, sí, es, es, es complicado, digo, pero, cuando tú amas, confesión, cuando tú amas lo que tú estás haciendo, pues ya, sí, tú lo tomas como una experiencia, y, y seguir adelante, a mí me encanta crear música, me gusta hacer canciones, sí, del escenario lo disfruto mucho, pero igual, en los ensayos, me gusta estar siempre innovando, me gusta, este, y, y también escucho música, de otros géneros, igual, de compañeros músicos, que nos comparten, pero la música es para compartir, me gusta escucharlos, y, admirar su trabajo, también, porque uno sabe ese proceso, el esfuerzo que están haciendo, sí, y, y, y más que nada, lo disfruto, como te digo, me gusta mucho innovar, crear algo nuevo, hacer cosas nuevas, y eso me nace el corazón, y, y más que nada, compartírselo, compartírselo público. Sí, creo que es algo bonito, y como te digo, los, los sacrificios, pues van desde, desde siempre estar viajando, con la familia, ustedes, a lo que yo admiraba mucho, y que decía, o sea, por esa parte, porque yo sí lo entendía, porque yo viajaba con, con tres personas, bueno, viajábamos con más, un chofer y alguien que nos ayudaba, pero, no, los músicos éramos cuatro, y yo viajaba con tres músicos, que pues, no eran de mi familia, pero ya los mira uno como de la familia, y yo decía, bueno, ahorita estamos tocando así, yo no estaba casado, ni tenía mi hijo, ni nada, pero ellos sí, entonces yo dije, este cabrón, de que la familia, porque nosotros tratamos también, como, muchas veces, nunca agarramos como el año nuevo, navidad, para tocar, y de, ah, de hecho, una vez, este, nos hablaron de Nebraska, y Juan, bajista, yo, éramos los encargados de la fecha, y nunca nos tocaban, nunca queríamos tocar en año nuevo, o en navidad, entonces era en, donde era, en Grand Island, creo que era en Grand Island, o en, yo me acuerdo, pero era Nebraska, y fuimos a, y nos hablaron, y me dicen esto, y se habló, hey, me estaban hablando de Nebraska, por un evento, pero es en año nuevo, no, es que, no, diles que no, y luego me dice, Juan, cómranles doble, porque digan que no, y que le vamos a decir, les digo doble, y que me van a decir lo que sí, bueno, tocamos en ese evento, había un salón de baile, que nosotros ya habíamos ido también, y había un salón de eventos, nosotros estábamos en el salón de evento, y los hermanos Portillo, el mismo día, en la misma noche, en la misma ciudad, estaban en el salón de baile, no sé si te acuerdas, fue un año nuevo, sí, 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 claro, y veníamos también, terminamos de tocar, y veníamos de regreso en el camino, ustedes venían en el camino, nosotros veníamos a nuestra ven, y fue algo que nunca hacíamos nosotros, pero te puedo decir que se sintió chido, recibir el año con trabajo, sí, pues estábamos tocando, se llegaron a las 12, todo el mundo paró, se dieron el abrazo de año nuevo, nos lo dimos nosotros, y le seguimos con la canción, eso fue una experiencia, que mejores he vivido, y nosotros no nos gustaba trabajar, en esos días festivos, pues iniciando bien el año, verdad, sí, con alegría también, me acuerdo que estábamos mensajeando contigo, con Perla, que le mandamos un saludo a Perla, Perla es la baterista, y cantante también, y a tu hermano Chava también, que toca el bajo sexto, también canta, a tu papá, y me acuerdo que nos estábamos ahí, feliz año y todo, y estábamos en la misma ciudad, la iguana, que está bien chiquita esa ciudad, me acuerdo que, ¿cómo se llamaba? se me hace que era Grand Island, no, ese era Skaz Club, Skaz Club, ahí era Skaz Club, y ahí estábamos tocando, la misma noche, eso fue todo chido, sí, sí, me estaba acordando, fíjate, te estabas acordando de, me estás haciendo acordar, aquellos de estos años, este, pues ya ves que viajábamos, nos encontramos, ese es el camino, a veces tocábamos en la misma ciudad, o a veces hasta el mismo lugar, llegamos a tocar juntos, porque nosotros tocamos música tropical, es norteño, entonces a veces sí nos tocaba, sí, sí nos tocaba, sí, sí me acuerdo, y son bonitas las experiencias, el recordar, ahorita que me estás haciendo, el recordar de esa vez al año nuevo, allá en Escarlada, y igual, terminamos y pues veníamos para donde mismo, y ahí veníamos juntos, veníamos, sí, sí, sí me acuerdo, fíjate que, me gusta viajar, a mí, bueno, porque me acostumbré a viajar, a viajar desde niño con el grupo, y, pero, sí es duro los viajes, sí, sí es pesado, como te digo, el mal dormir, el mal comer, el estar fuera de tu casa, o el estar fuera de, realmente donde, donde vives, ¿no? lejos, a miles de miles de distancia, a veces sí, sí es pesado, sí es bonito, estás conociendo, pero cuando ya tienes, cierto tiempo fuera, a mí me tocaban giras que, de dos meses, de un mes, dos meses fuera, a veces sí, de repente, ya extrañabas, ya decías, pues, cuando voy a regresar a mi casa, y luego deja eso, o sea, tu trabajo no es nada más tocar, no, o sea, tu trabajo es ver la logística, ver los eventos, ver esto, ver lo otro, hasta el vestuario, me imagino, que pasa por ti también, me imagino que por todos, pero tú, o sea, no es nada más viajar, no, no es nada más viajar y tocar, no, fíjate que, si hay, hay algo de esto, cuando vamos viajando, este, siempre voy, haciéndolo de la logística, checando tiempos, hablando con todos, saben que, esta noche vamos a llegar así, y ya sabemos que el vestuario, la mañana, al día siguiente tenemos así, así, o muchas veces también, el repertorio musical, no, como va el, las canciones que se van a interpretar, que no andamos a tocar, que sabemos que hay que, el público en diferentes lugares, les gustan ciertas canciones, que el grupo ahora ha tocado, pero en otro lugar, otro tipo de público, le gustan otras canciones, entonces tienes que ir armando, esa logística, más que nada, tienes que ir armando, y a veces si es, si es un estrés, como te digo, este, porque uno, lo que quiere es, dar lo mejor al público, y, y a veces, que te empiezan a fallar cosas, y, tienes que estar ahí al momento, y arreglar la rola, más rápido, que se puede, que te falló esto, que te falló, no, no, tiene que haber fallas, porque uno, pues se debe al público, y, pues más que nada, el público merece todo el respeto, si, o sea, ellos van a, pagan su entrada, van a escucharlos ustedes, pero, pues, ellos no tienen la culpa, de que el sonido esté mal, de que el ingeniero, algo hizo, y tuvieron que cambiar el sonido, última hora, ya después de hacer, la prueba de sonido, que ha pasado, llega uno muy campante, y hace su prueba, y, ah, se oye muy bien, y, y en lo que vas, y te cambias al hotel, o te bañas, y regresas, algo pasó, y tuvieron que cambiar la, la consola, no, hombres, eso, ha pasado, suele suceder, eh, en, en ocasiones, verdad, que, pues este, tú sabes, no, 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 no es perfecto, y son aparatos electrónicos, que de repente, pues te van a fallar, no, siempre te van a, a, a trabajar bien, pero, si eso sí, uno siempre, yo disfruto los aplausos del público, eh, estar tocando en el escenario, lo disfruto muchísimo, la verdad, este, salgo, cada presentación, cuando veo el público, que ha disfrutado nuestra música, eh, muy contento, salgo muy, lleno de satisfacción, y es cuando dices tú, vale la pena ese esfuerzo, vale la pena, todo ese proceso, tan duro, si, te cargan las pilas, la gente, si, eso literal, se siente, y, lo hemos mencionado en la lucha, eh, a veces llegas también de vuelos, y acá sin comer, sin dormir, y subes a luchar cansado, lesionado, todo, pero ya al ver la gente, cómo te responde, cómo se acercan los niños, hasta, tiemblan por tocarte, o sea, eso te carga las pilas, y en la música, es lo mismo, o sea, yo, yo viví en los dos lados, y es lo mismo, a mí me tocó también, como, como te digo, a veces me llamaban amigos de las, de la high school, ¿qué onda? ¿dónde andas? mira, aquí estamos en mi casa, vente, aquí está tal persona, que no había visto a años, y yo en Oklahoma, o yo en Kansas, en un hotel, y, 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 quisiera estar ahí, pero luego así tocas, y te recarga, y, no, pues sí, sí vale la pena estar aquí, es la lucha, la lucha diaria de la vida, de cada persona, aquí es amar lo que tú haces, y siempre sonreír, yo cada mañana que despierto, despierto con una sonrisa, y lo mejor que uno puede hacer es, al salir, es regalar una sonrisa, porque tú no sabes el problema que traiga la otra persona, pero pienso que al regalar una sonrisa, le cambias, le puedes cambiar el día, se lo puedes hacer el día más, y le, y puedes tener ese impacto en la vida de alguien, que ni siquiera conoces, pero él sí, o esa persona sí, te ha visto, se inspira, o lo que sea, y eso es algo chido, tú dices que a final, a principios del 2000, ya es cuando ya se conforman, ustedes como hermanos, y tu papá, no, o cuando, cuando fue el año en que, en que ya quedaron en el cuadro, digamos, como ustedes como hermanos, y tu papá, no, fíjate que fue desde los noventas, desde los noventas, sí, eso viene desde los noventas, eso no fue, en los noventas, eso viene en los noventas, no, en los noventas fue cuando, cuando mi hermana fue que ingresó, es como que era el cuadro, Perla fue la última que llegó, bueno, de la familia, de los noventas, sí, de la familia, sí, sí, ella fue ya, la última que ingresó, entonces el cuadro, como lo ves ahora, viene como, sí, en los noventas, fue cuando ella, ella ya ingresó al grupo, pero yo igualmente, no, cuando vimos que el gusto que ella también traía por la música, porque a veces, yo conozco músicos que sus hijos no les eran músicos, no, no, de hecho les molesta, exacto, les molesta mucho, así como, y lo que nosotros, al igual que mi papá no, él pensó que iba a pasar lo mismo, como que mis hermanos y a mí no, y yo pensaba que a mi hermana tampoco, yo pensaba que a mi hermana tampoco, yo pensaba que a mi hermana, yo pensaba que a mi hermana, que es la más chica, le mandaba un saludo a Perla, le mandaba mucho que no la miraba, pero sí, y este, pues, a lo que pensaban nosotros, no le gusta la música, pues sí le gusta la música, pero no, no va a cantar, no va a tocar, pensábamos que ella era, pues iba a agarrar otro camino, no la música, y de repente, que ella quiere aprender a cantar, a tocar, y yo fui quien le enseñé, ¿y ella escogió la batería? mira, no es que, es lo que te digo, el instrumento, o fue lo mismo de, no, lo que pasa, exactamente, bueno, ahí está una vacante, entonces, yo fui quien le enseñé, yo fui yo así, yo le fui enseñar, y todo, y, pues ella sabe, fue un proceso difícil, ella también, también lloraba, no estábamos en, en el aprendizaje, en eso que ella estaba, que yo le estaba mostrando, no es que tienes que darle así, es que tiene que sonar así, es que esto es, y yo me acuerdo que ella también lloraba, sí, sí, se las desinfiltaba mucho, pero, no pensábamos que ella, iba a gustar la música, que iba a ingresar al grupo, la verdad, y hasta la fecha, mira, aquí está, sí, eso es el amor a la música, sí, y también ya lo traes, yo digo, ¿no? Sí. A lo mejor te tardas un poquito, en sacar ese gusto, pero yo imagino que ya lo traje, fíjate que sí lo traes, y la prueba está en que siguen juntos, siguen haciendo lo mismo, voy a lo mismo, si no amas lo que estás haciendo, no aguantas, ese ritmo de trabajo, no lo aguantas, no, no, es que es pesado, y tú sabes, los ensayos, las prácticas, es muy pesado, en la música, es un proceso muy pesado, se lleva a la música, ¿y lo tan estricto que es tu papá? No, sí, mira, más que nada, es una disciplina, como te decían, esto es una, tienes que tener mucha disciplina, mucha pasión, mucha dedicación, y la música es muy celosa, tú sabes, la música, es como tener la novia más celosa que en el mundo, deja de tocar, y se te va a olvidar, y pierdes todo, pierdes la agilidad, vas perdiendo la técnica, porque lo has abandonado, yo siempre les he dicho, si vas a ingresar a la música, vas a tener a la novia más celosa, que nunca vas a conocer, es muy celosa, es la verdad, tú te has visto, sí, entonces, es estar, el amar lo que tú estás haciendo aquí, y, más que nada, lo que te dediques, yo veo gente que, como los luchadores, ¿verdad? visto los luchadores, en el rino, y en el sangretado, ¿verdad? algunos, pues, con lesiones fuertes, y más que nada, se recuperan, y los veo que, regresan, y muchos regresan, más fuertes, y eso es el amor, también, al deporte, al deporte, la lucha libre, sí, ahí me acuerdo, varias veces, de hecho, ahí tengo unas fotos, a veces las busco, donde están tú y Perla, que fueron una de las funciones, cuando estábamos aquí, en Commerce City, ¿te acuerdas? sí, me acuerdo, sí, sí, pero sí, vamos a lo mismo, yo creo que, el querer hacer algo de verdad, es decidirte, el que no te importe, por lo que tengas que pasar, y, y que ahí estés de aferrado, y aferrado, y aferrado, y se va a dar lo que, lo que tú quieres, obviamente, no va a ser fácil, van a pasar muchas cosas, pero yo siento que todo, te va haciendo más fuerte, no sé si lo veas tú así, o sea, tú te puedes poner a pensar ahorita, cuando empezaste ya, de lleno en el grupo, obviamente, estabas muy niño, pero llega una edad, donde ya te sientes más, pues será más, más, más cómodo, en cuestión de que, ya sabes lo que estás haciendo, más seguro, más seguro, pero te apuesto, que no te sientes igual ahorita, que en esos años, o sea, te ha dado una experiencia, y te ha dado una fuerza, esa mental, emocional, que antes no la tenías, no, la verdad no, fíjate que la música, ahora sí, como decimos, es como los buenos, entre más aliento, vas aprendiendo más, y este, y vas este, sacando un mejor sonido, a tu instrumento, entre más, es un, porque es un proceso, más que nada, se llevan años, pero aquí es, como te digo, la constancia, la perseverancia, pero, más sobre todo eso, y más que la disciplina, es el amor al arte, de la música, claro, o sea, eso es, es de donde parte todo, que tú ames lo que estás haciendo, que tú lo hagas, sí, y vamos, vamos a lo mismo, yo creo que, de alguna u otra forma, te va haciendo, pues la persona que eres ahorita, y que independientemente, de todos los obstáculos, que han venido pasando, que de alguna u otra forma, te sirvieron, para ahorita, como lo dices tú, porque tú ahora estás encargado, del grupo, ahorita te sirve, hasta para hacer una llamada, o sea, tú sabes que tienes que decir, tú sabes cómo hablar, tú sabes que no decir, a un promotor, pero eso te lo fue dando el tiempo, y la experiencia, son experiencias que, que a través de los años, o como decimos, ahí en el camino, lo voy aprendiendo, lo vas aprendiendo, en el camino, vas madurando, más que nada, y tomarlo como un aprendizaje, te digo, he visto mucho, en el, en este, en los años, porque ya tengo muchos años, aquí la música, pues imagínate, desde mi infancia, que he visto todos esos procesos, he visto muchos compañeros, verdad, los he visto, de cómo inician, cómo han crecido, me da mucho gusto, ahí he visto, también compañeros, verdad, este, que, desafortunadamente, pues, se retiraron, de la música, y hay otros que siguen, todavía en la música, muchos, muchos, este, no, no siguen ya, con esa constancia tan fuerte, pero, pero ahí están, y te digo, son experiencias, que uno va, este, adquiriendo, a través de los años, y te vas amoldando, más que nada, te vas amoldando, y entonces, cuando vas comprendiendo, más cosas sobre esto, de la música, y ahorita, este punto, que, que es lo que tú puedes decir, que es la mayor satisfacción, que te ha dado la música, imagino que han sido muchas, pero que tú digas, esta es la mayor satisfacción, en el público, en el aplauso del público, ¿sí? Sí, la verdad sí, es, es como se dice, como se dice, es este, como si fuera una, adicción al aplauso, fíjate que no, no, no como una adicción, es como que, el cariño que el público, te muestra, pues ese, ese es un cariño que te sientes, de que, y se siente cuando la persona, es genuila, ¿no? Sí, que se acerca y, te felicita y todo, y no te conocen, ¿escucharon tu trabajo? Sí, y eso, eso es muy, muy bonito, y otra de las cosas que me da gusto, es como ser ejemplo, el que tú seas ejemplo de otra persona, el que digas tú, hay alguien que te viene siguiendo, muchas veces no es, no es ni miembro de tu familia, sino siempre ha visto, ha visto ese proceso, como decían ahorita, ese proceso de maduración, que te ha servido, de cómo iniciaste, pero cómo estás ahora, cómo, cómo llegaste, ¿verdad? Y muchas veces la gente dice, yo quiero llegar a aquella meta, no sé, fija en la meta, pero yo, aquí lo importante es disfrutar el camino de la meta, y conocerlo, porque te digo, yo en eso sí estoy muy agradecido con Dios, con la vida, de que el proceso de hermanos portillos no fue de la noche a la mañana, tú eres testigo de eso, no fue, no fue de que, yo te puedo platicar cómo ha sido el proceso escalón, por escalón, y no haber agarrado el elevador, porque imagínate, tú le preguntas a un artista, un músico que se fue por el elevador, sobre el proceso, pues no te va a decir cómo están las escaleras, no, pues si no, pues yo, mira, nomás le puse un botón, me subí al elevador, y aquí estoy ya, pero en cambio uno que fue escalera por escalera, puedes ir viendo cada escalón que fuiste escalando, las experiencias que fuiste agarrando, disfrutando más que nada, más que nada disfrutar el camino, pero más bonito siento cuando veo niños, porque yo también cuando, en mi infancia, cuando empezaba a tocar mis primeras notas, había grupos que ensayaban ahí cercas, en el barrio donde yo, este, crecí ahí en Parral, ellos ensayaban, y sí me conocían, porque conocían a mi papá, a mis tíos, a los conocían, y a veces yo andaba ahí en las cajas caminando, y escuchaba la música, el truco, salía ensañando, entonces yo iba ahí, me asomaba la parte, me llamaba mucho la atención, verdad, y ella me decía, no, ¿qué te gusta la música? y yo, pásale, mira, siéntate ahí, y yo está bien quietecito, escuchándolas ahí, pues escuchaba bien bonita la música, escuchabas el ritmo y todo, la música de moda en esos momentos, y escuchaba a los músicos, ya de mucha experiencia, verdad, cómo ejecutaban esos instrumentos, que les sacaban el sonido, y decías tú, o sea, eso me inspiraba a mí mucho, cuando yo veo las nuevas generaciones, cuando yo veo niños, o adolescentes, de verdad, que van iniciando, me dan mucho gusto, es porque yo me recuerdo, me acuerdo, digo, así estaba, ahí estaba yo, así estaba yo igualito, mirando a los demás, y así, ah, mira, y aprendiendo, más que nada, aprendías de ellos, porque tú mirabas, escuchabas, y decías, no, mira, por ejemplo, la batería, miraba a bateristas que, mira, qué bonito le está pegando, mira, pues cómo le hizo, y ya ponías atención, a ver otra vez, ah, mira qué bonito se escuchó ahí, cómo redobló bonito, cómo golpeó, todo eso, y dices, esto baja, entonces todo eso te inspira, te inspira para, para, este, ir creciendo, en esto de la música, y vas agarrando ideas, y como te digo, la música ha sido siempre para, yo lo veo así, es compartir, con toda la gente, y te digo, me ha tocado, que, hemos tocado fiestas privadas, también, donde van niños de repente, y hay niños que se quedan, abajo del escenario, y digo, sube, no bien, sube, no tengas miedo, sube, si te gusta la música un día, aquí vas a estar, aquí te quiero ver, o sea, no te quiero ver ahí, si te gusta realmente la música, aquí, en el escenario, porque me acuerdo, me acuerdo que, que así empecé, y son recuerdos muy bonitos, y este, los sigo recordando, tengo, tengo fotos de, de mi infancia, cuando empezaba, de edad, cuando, eh, empezaba a tocar, tendría 8, 9 años, y, pues ya, mi mamá tomaba fotos, y le agradezco mucho, y las he guardado mucho, y miraba ahí, y entonces, miro, miro a los niños ahora, y digo yo, wow, ya que bonito, yo sé lo que sientes el niño, yo lo sentí, sí, es que independientemente, es una, es una buena, buena inspiración, yo creo que a todos, nos tocó eso, de niños, ver a los grupos, y, y soñar con que, ay, me gusta hacer esto, y no tener ni idea, cómo se toca, pero, no tenía, pero los días, ay, sí, así me ha pasado, yo creo que mucho, para mí me ha pasado, sí, nosotros acostumbramos mucho, ir a un rancho, en Coahuila, donde vivían mis abuelos, vivíamos en Juárez, pero, cada, cada vacación, vivíamos para allá, y también hacían los bailes, grandes en los pueblos, y, y todos los niños corriendo, y la gente bailando, y yo ahí parado, viendo los músicos, pero, porque ya, también le llamó la atención eso, ¿no? Entonces, es muy bonita la música, y, como dices tú, es muy celosa, y, y así como todas las cosas que queremos hacer, pues, yo creo que tenemos que tener esa pasión, y ese amor, y la disciplina también, y, y, todo, toda esa experiencia, y todo son, no todo es color de rosa, como ya se pueden dar cuenta, de como lo que está contando, y, y muchas cosas más, y, y son cosas que te van pasando, pero te van forjando esa personalidad también, y te van forjando como persona, y te ayudan también, porque es un, el ser músico, en tu caso, es 24-7, Sí. O sea, el músico, sí, claro, sí, de eso vives, eso te dedicas, y por eso vives, entonces, son 24-7, ser músico. Y, pues, lo he hecho durante toda mi vida, o sea, imagínate, empecé a los 8 años, no en el grupo, pero, a tocar música. pero estabas dentro de la mierda. Mis primeras lecciones fueron, a esa edad, en los 11 años, imagínatelo, si contamos, ahora sí, ¿no? De las desveladas, ¿no? Cuando empecé a desvelarme, desde los 11 años, hasta la fecha, imagínate, han sido muchos años, fue muy bonito, siempre he estado 24-7 en la música, he visto, pues, que no he mirado, que no he escuchado, he conocido muchos compañeros, famosos, no famosos, que me han compartido sus ideas. Eso es lo más chido. Sí. Cuando se hace en un hotel, con un grupo, que a lo mejor lo admiraste, bueno, a mí me tocó, que mirabas de niño, nunca te imaginaste platicar con ellos, comer con ellos, y te cuentan, sus experiencias. Fíjate, que me ha pasado, cuando yo, me acuerdo que a veces en México, sales a la calle, ahí en barrio, con los camaradas, y ahí estás, porque yo era esquinero, y se la tarde salía a platicar ahí, con los amigos ahí, y este, me acuerdo de los grupos, los cantantes de nueva época, y nos ponían a cantar las canciones, pero nunca imaginé que en un futuro, esos artistas famosos, esos grupos, y cantantes famosos, fueran a salir a mis amigos. o sea, no lo imaginé yo, 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 escuchaba la radio, y artistas internacionales, y, y los miraba, que, que andaban, este, pues algo bonito, ¿no? que, no, pues se presentaron en tal parte, en un estadio, o andan en otros países, y yo, wow, haciendo películas, y yo me acuerdo como que, wow, pues algo bonito, ¿verdad? pero, nunca imaginé, que, como decimos el proceso, los vas a conocer, y que sean tus amigos, me ha pasado, no voy a decir un nombre, pero me pasó, este, de una persona muy, muy famosa, que me dijo, te quiero conocer, y yo, a mí, ¿no? y está bien, cuando veíamos en persona, viste que, me saludo muy bien, y yo, si te entra un cierto nervio, porque es esto, es esto, es esto, mira, una persona muy famosa, muy talentosa, y que te, te invita a comer, no, no, yo le invito a usted, no, 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 yo te invito a este, y que te empiece a dar consejo, y sentí muy bonito, el que te diga, mira, aquí estás bien, pero acá estás fallando, eso es lo más bonito, pienso, que es una de las cosas muy bonitas, que, que personas, de verdad, que, personas de mucho éxito, te digan, pero a ti, porque no es fácil, que una persona, que tiene un éxito, venga y te diga eso, no es fácil, muchos te dicen, no tienen por qué, no, exactamente, o sea, digo yo, tú sientes algo muy bonito, y dices tú, ya, admito lo que él me dice, imagínate, lo admito, y dices tú, bueno, lo haría, es verdad, porque, si me lo estás diciendo, es por mi bien, y porque sé que eres una persona de éxito, y, y más que nada, sabe de lo que está hablando, exacto, más que nada, digo yo, eso, eso es, y vas conociendo otros grupos, como te digo, que, nunca imaginaste conocerlos, y cuando te toca compartir el escenario, lo más bonito es antes del escenario, porque tú sabes que muchos, llegamos, a hacer nuestro sound share, nuestro ensayo, en la tarde, y, este, estamos, ya sea atrás del escenario, en los camerinos, o muchas veces afuera, cada quien, en su transporte, y, y a veces ahí te miras afuera, y nos ponemos a platicar, así como estamos tú y yo, así nos ponemos a platicar, en vez de ahora, cómo estás, y qué tal, y no, mira, no, y ahorita, mira, mira el público ahí dejando, y qué bonito, y, pues ahorita vamos a, ya las canciones. Sí, son las buenas, muy buenas experiencias, y satisfacciones de, de, la platicada esa, allá atrás del escenario, en el hotel, antes de irnos al evento, o después de la tocada, está chido, porque, independientemente de que tengas una cierta admiración a ese grupo, o a ese artista, o a ese cantante, estás en el mismo medio, y ellos, te miran, porque en esa posición, también estuvieron ellos. Sí, exacto. Y es lo bueno, que se dignan a darte un buen consejo. Eso es muy bonito, el que te compartan, ¿verdad? El que te digan, este, mira, yo, yo también estuve ahí, pero, yo hice esto, y esto para llegar aquí. Que la verdad, los más famosos, los que de veras son famosos, son los que son así. A mí en lo personal, me tocó que los que apenas pegaban con una canción, eran ya conocidos con una canción, así, no eran así. La neta, eran muy creídos, muy mamones, para que me entiendan. Pero los de veras, los señores, estoy hablando de, de, de los Tigres del Norte, de Ramón Ayala, de, de Polo Urias, a nosotros nos tocó, que esos señores, con mis respetos, buenos músicos, y buenas personas, y todo, nada que ver con los que van a subir. Mira, pues hay de todo. Y a mí me tocó esa experiencia, a lo mejor a ti te acuerdo de diferente, pero a mí, a mí así me tocó. Mira, no, hay de todo. En, en este camino, pues te vas a topar de todo. Y son experiencias, como te vas a ganar las experiencias, va a haber gente que, te va a admirar, va a haber gente que no va a estar de acuerdo en lo que haces. Y así es. Y eso es bonito, ¿no? Aquí lo bonito, yo siempre lo he dicho, es esa, riqueza cultural, es, que nos dedicamos al regional mexicano, ¿verdad? El estilo regional mexicano, fíjate cómo se ha ido enriqueciendo diferentes estilos de música, cómo ha ido creciendo también. Y eso es muy bonito, el que el público tenga más opciones de música. Sí. Para mí es lo mejor, porque hay más variedad, y el público disfruta más. Yo siempre les digo a mis compañeros, siempre tratar de, de hacer, reacciones nuevas, innovar, pero que nunca se pierda ese sed, se hace sabor, y más que nada el respeto al público. El público se merece, todo el respeto. A mí me enseñaron desde, desde niño, lo que sí me enseñó, y le agradezco mucho a mi padre, fue, esa disciplina, que dijo, a la música se le respeta, al público se la respeta, y a mí me enseñó desde niño, sabes que, tú tienes que respetar, tú tienes que amar y respetar la música, y tú te debes al público, y tienes que respetar al público. Desde niño, eso fue lo que me importaron. Sí. Eso es algo que le agradezco. Son las bases buenas de un músico. O sea, independientemente de qué género toques. Igual a mis compañeros, a todos, lo respeto, a todos, porque, famosos y no famosos, aquí no, porque es música lo que estamos haciendo, lógico, unos con más fama, unos con menos fama, pero, al final de cuentas, el público está disfrutando de tu trabajo, de lo que tú estás haciendo, de la música, y todos, este, traemos ese proceso de los ensayos, para llegar a ese escenario, y yo disfruto, mira, hay grupos que dices tú, tú eres un grupo local que no has conocido, pero, muchas veces vienen bien acoplados, están tocando, traen un estilo muy bonito, o están poniendo, como decimos, todo el feeling en el escenario. Y se siente. Y lo sientes tú. Sí, lo sientes tú, y más que nada, yo siento bonito, porque veo al público, cuando están disfrutando, cuando la gente está bailando, cuando la gente anda prendida en el ambiente, y el grupo, trae la gente bailando, y digo, mira, mira, el grupo, que bonito, que bonito, están compartiendo su música, y el público disfrutando. Eso yo también lo disfruto. Sí, sí, porque, usualmente, uno como músico, así es, o sea, yo creo que es imposible, escuchar música en vivo, y no tratar de analizar, qué están tocando, y todo, a veces, y uno trata de disfrutar también, porque, porque uno anda en lo mismo, pero, pero siempre es bueno, yo digo, siempre es bueno escuchar, toda clase de música. Sí. Te nutre. Claro. Aunque no sea tu género, pero algo le puedes meter, a tu propia canción, que escuchaste en otro lado. Así es, así es, y tú sabes, cada músico tiene su, su manera de ejecutar el instrumento, su manera de interpretar, cada cantante tiene el vestido de voz, y, y eso es lo que nos diferencia, pero eso es lo que hace enriquecer más a la música, y hace que el público disfrute, que el público tenga más opciones de, de música. Sí, sí. Y eso, digo, eso es bonito. Digo, yo también, pues también soy público, también me gusta ir a escuchar la música, más que nada en vivo, este, ya sea en grandes conciertos, o a veces escuchar, así como decimos, acústico, también lo acústico, lo disfruto bastante. Sí, cuando veo, que voy a un restaurante y escucho al trío, digo, ah, mira qué bonito. Y a mí me gusta escucharlo, no me gusta ir con los músicos, decir, oye, toquen su repertorio, a ver. Sí, sí, disfrutar de lo que ellos están. Ustedes, compartan su repertorio y su música, ustedes muchachos, cómo es así, ustedes toquen cómo es, y eso me gusta escucharlo, todos los estilos de música, te digo, yo escucho todo tipo de música, no soy de un solo género, al igual de interpretar música, no soy de un solo género, sé interpretar varios estilos de música, y como decías tú ahorita, es muy bonito, ¿no? Los diferentes géneros de música, me gusta escuchar el mariachi, ya ves cuando vas también a una fiesta, ¿no? Mariachi, qué bonito se escucha. Sí, sí, sí. Un trío acústico, un grupo norteño acústico, escuchar el bajo sexto y el acordeón, así, cuando la banda de viento está así, ah, qué bonito. Sí, sí, es que es la música, y depende del feeling que le va metiendo, es lo que transmiten, y uno lo siente así, y es música, y como uno está dentro de eso, y también ama la música, pues también, también se emociona uno, escuchando otros grupos, y como dices tú, independientemente si son conocidos o no conocidos, o como son los famosos, están tocando, y para mí la música en vivo es lo mejor. Ah, sí, sí, y más que nada, mira, a mí me encanta escuchar acústico, la música sí, es natural, natural, orgánica, como decías, cuando hay veces que se usan mucho el orgánico acústico, ah, me encanta, lo disfruto, lo disfruto, y más que nada al aire libre, cuando están al aire libre y todo, sí, lo disfruto. Y ahorita hablábamos de muchas satisfacciones, y muchas cosas chidas, de las cosas más fuertes que te han pasado en la música, en la carrera, como a ti, como músico, como grupo, como familia. mira, hay algo muy fuerte que a mí me hizo, me quebró mucho, pero, tuve que ser muy fuerte, fue la partida de mi hermano, la muerte de mi hermano, creo que ha sido la cosa más fuerte, de golpes fuertes que he recibido, pero aprendí, pero aprendí, aprendí esas lecciones, te digo que, vas en el camino y no sabes, es un tren, vas en un tren, y no sabes si en la siguiente parada, quién va a bajar, quién va a subir, y desafortunadamente, mi hermano, pues, partió hace 10 años, y para mí fue un dolor muy, muy grande, porque imagínate, crecimos juntos, en la música, juntos, todo el tiempo, lo vivimos, compartiendo, pues todo, ahora sí, compartiendo toda una vida, el ver que de repente, el que tenga que partir, falleció, y me imagino, para mí, ha sido un golpe muy lindo, yo, en ese tiempo, obviamente, por, por obvias razones, nunca, a lo mejor nunca lo platicamos así, pero yo sí admiraba mucho, y eso es algo que le comparto a la gente, de que, de que, a eso me refería hace rato, cuando te decía que, que la música, te va creando esa fuerza, te va creando ese, emocionalmente, te va haciendo una persona muy fuerte, y obviamente, nadie queremos que pase ese tipo de cosas, pero son cosas que estamos todos expuestos, a que pase, de que de repente, ya no estamos, muy llano, entonces, pero algo sí que admiro, es que, pues para la gente, que no sabe, a lo mejor, ustedes estaban en un evento, fueron a tocar un evento, pasa un accidente, y ustedes, tuvieron esa fuerza, de estar tocando, de ir a cumplir un compromiso, sabiendo que tu hermano, estaba mal, estaba en un hospital, y eso es algo, que a lo mejor, se escucha esta frase, muy trillada, de que, la mencionan mucho, en muchos lados, de que el show, debe continuar, pero a lo mejor, no lo entendemos, hasta que vemos, algo así, porque no es fácil, o sea, no es fácil, subirte a un escenario, a entretener, porque ese es un entretenimiento, para la gente, a entretener a alguien, y estar pasando, por algo tan fuerte, en ese momento, o sea, eso es de admirarse, y a nosotros, nunca nos pasó, pero si, si admiramos, y en lo personal, se lo dije a Perla, ese día, que los vimos, y la verdad, se admira mucho, de que ustedes, fueron a cumplir, con un compromiso, cuando hacía, escasas dos, tres horas, tu hermano, le había pasado eso, si, fueron momentos, muy difíciles, la verdad, eh, te digo, eh, nosotros, tuvimos que sacar fuerza, pero de ahí, te digo, si la vida nos cambió mucho, a mí me cambió mucho la vida, si lo extraño, no te lo vamos a hacer, te voy a ser sincero, extraño, sí, claro, sí, este, pero es la vida, es la vida, ahorita estamos, mañana pensamos, no sabemos, y es por eso que yo, este, me dediqué a decir, cada día de mi vida, vivir lo máximo, pero yo no sé cuándo, me toco a mi hermano, pues afortunadamente, pero estamos de pasada, en esta vida, pero mientras tengamos vida, disfrutar en lo que nos gusta hacer, sí, como, y aparte que, yo creo que, bueno, a lo que yo pienso, él creció con ustedes, crecieron todos juntos, estaban, cuando nosotros los conocimos, pues él estaba, él tocaba el bajo, chava, bajo sexto, tuvo el acordeón, el piano, perla, la batería, tocó para el sax y el clarinete, y eran, y crecieron así, entonces, yo me imagino, de que, si existe la posibilidad, no, de que cuando nos vamos, podemos ver, o sea, él le va a dar gusto ver, que ustedes siguen tocando, verle, porque es lo que a él le gustaba también, sí, le apasionaba mucho también a él, o sea, era su vida también, era un músico de tiempo completo, también, como ustedes, sí, igual, toda la familia, nos hemos dedicado, a la música, de los niños, 24-7, de esto, siempre, siempre ha sido lo de nosotros, y lo hemos disfrutado siempre, pero te digo, un golpe tan fuerte, que, era un golpe inesperado, fue un golpe inesperado, sí, claro, eso fue algo, que sucedió muy rápido, y, ¿y un fin de semana? Pues, bueno, pues, unas cuantas horas, te diría yo, ya por así, ya no fueron unas, ni un día, ni un fin de semana, en unas horas, todo cambió, todo cambió, y, y nuestra vida, también, la familia, nuestra familia, todo, vino a, a un cambio, este, pero aquí seguimos, seguimos en lo que, en lo que amamos, en lo que nos gusta hacer, y lo que él, que está de acuerdo, y pienso que si él, viviera, pues aquí estaríamos, sí, sí, estaríamos haciendo, también, estaríamos haciendo lo mismo, este, haciendo más música, aquí, al igual, yo pienso que, si a mí me hubiera, tocado partir, y estuviera aquí, él diría, pues, porque sería lo mismo, sería lo mismo, porque, imagínate, estamos hechos de, pues, de música, ahora sí, nos hicieron de música, nuestros padres, nuestros abuelos, sí, y yo creo que, que de alguna u otra forma, disfrutas lo que haces, porque te gusta la música, amas la música, pero, independientemente de eso, pues, es tu vida, has luchado por eso, toda tu vida, y, y, qué bueno, digo, muchos nos cuestionábamos, y te, y te digo, porque, ese día que estábamos ya, en los servicios de tu hermano, pues, había, había muchos grupos, sí, y la mayoría de la gente, que estábamos ahí, éramos músicos, y yo escuchaba, que decían, es que, está difícil, o sea, ellos son puros hermanos, sí, a lo mejor ya nos siguen tocando, muchos pensaban eso, y yo, sí, y yo dije, pues, no sé, porque, es algo muy fuerte, y, y nosotros lo comentábamos, porque, nosotros, se va, te vas creando una familia, y, a veces, a un compañero, ya lo miras como la familia, porque, de hecho, lo miras más que tu familia, sí, pero, en el caso de ustedes, eran familia, o sea, eran familia de sangre, crecieron juntos, nacieron juntos, en la misma casa, o sea, todo, y eso cambia, y, y, y se hubieran respetado también, si ustedes hubieran dicho, sabes que, aquí la dejamos mejor, ya nos seguimos, pero, se admira, te digo que también lo hicieron, yo me acuerdo de esa vez, había mucha gente, y, y eso, Alex, nuestro cantante, Juan, se van a acordar, porque estábamos ahí, y yo decía, estamos aquí, porque, primero los apreciamos a ustedes, como familia, después como compañeros, y, y, y estábamos ahí, y yo decía, mira, qué irónico, estamos aquí, está lleno de puros músicos, y le digo a Juan, y nadie está tocando, mira, y, y me acuerdo que agarramos las guitarras, no sé si te acuerdas, porque, sí, sí, sí me acuerdo que las guitarras, y Juan y Alex agarraron las guitarras, y yo agarré luego, empezamos allá a tocar, ahí junto a tu hermano, sí, y, y yo me acuerdo, que decía, a lo mejor no es, lo, lo esencial, diría yo, pero a fin de cuentas, la música, te sana muchas cosas, sí, y te hace fuerte, muchas cosas, y, y eso, como te digo, eso fue algo fuerte, y, y, y para mí, sí fue una gran admiración, que aunque pasó eso, en dos, tres horas, ustedes estaban arriba de un escenario, cumpliendo un compromiso, eso fue para mí, dije, eso no cualquiera la hace, no, ya, tu motivo, fue muy difícil para nosotros, y hasta la fecha, te digo, ha sido, difícil, ¿verdad? el que ya no esté tu hermano, tratas de decir, bueno, ya, no está, estamos ya nosotros, y él, él está encantado, que llegamos a la música también, pero sí te digo, en, en, en esos principios, cuando mi hermano fallece, en los meses siguientes, era muy difícil, subir a un escenario, no verlo, el viaje, me imagino, todo, 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 es decir, qué difícil es, qué difícil es, que de repente, las cosas, que las cosas sucedan, sucedan tan, tan de repente, pero, al fin, este, aquí seguimos, haciendo lo que nos gusta hacer, que es la música, y, más que nada, agradecemos al público, tantos años, en el público que nos han dado, que, el nombre del grupo, hermano Sportillo, en febrero de este año que viene, va a cumplir 84 años, va a ser 84 aniversario, 84 años, es una idea, es una carrera tan extensa, que trae el grupo, que inició mi abuelo, en 1940, imagínate, en 1940, al 2024, va a ser 84 años, fíjate, fíjate, fíjate que, hace tiempo, nos dieron un reconocimiento, no me acuerdo, si era una radio, y a ustedes, les dieron el mejor grupo, del año, o el mejor grupo, como familia, no me acuerdo de qué era, pero ustedes se los dieron, y yo me acuerdo, que decían, ah, le dieron a los hermanos Sportillo, y yo me acuerdo, que dije, pues si son los que, no, o sea, es el grupo, que tiene más años, es el grupo, que es pura familia, es el grupo, que más toca, a lo mejor, que representa Colorado, porque, tendíamos nosotros, a tocar más fuera, si, bueno, cuando ustedes salieron, te empezaste a dar cuenta, no, de más, más de hermanos Sportillo, si, te diste más cuenta, nosotros, afuera, afuera de Colorado, que aquí, si, 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 y, y, nos quedamos, y nos reíamos, porque decíamos, si, es que no, no hay más, no hay otros grupos, que tengan, todas esas juntas, esas cosas juntas, y como familia, o sea, aquí no, no lo había, no sé si ahorita, haya grupos, pero, en ese entonces, no había, no, y ustedes eran los únicos, que eran familia, y que tenían tantos años, si, y más que nada, viajando, si, saliendo hacia, hacia otros estados, y hasta la fecha, lo seguimos haciendo, seguimos, seguimos en los viajes, seguimos visitando, muchas ciudades, muchos estados, eh, pues, por donde nos inviten, más que nada, por donde nos van invitando, y este, sí, precisamente, este, ustedes se dieron cuenta, cuando empezaron a salir, decían, ah, mira, el grupo de los portillos, aquí es bien popular, y luego, aquí también es popular, y si esto es bueno, y aquí, supieron más de nosotros, fuera de Denver, que aquí mismo, porque nosotros mantenemos, cada fin de semana, tocando en diferentes lugares, siempre andamos fuera del estado, si tocamos dentro del estado, también, lógico, pero, es más el grupo, es decir, un 80-20, un 80% fuera del estado, y un 20% del estado, por eso es que, ya cuando sales, te das más cuenta del grupo, de lo que andas haciendo, más afuera del área, de donde vivimos, que aquí mismo. Y ahorita, ¿qué planes tienes, hacia futuro, para el grupo, tienes alguna meta, obviamente, estás hablando del disco, que viene el próximo año, pero ahorita, ¿tienes algunos planes, para el grupo? Mira, sí, siempre hay planes, siempre, cada año, cada año que se aproxima, siempre hay nuevos planes, como te digo, estamos innovando, haciendo cosas nuevas, en este 2024, esta producción nueva, de canciones, viene muchas novedades, muchas novedades, del grupo, hicimos unos cambios, en lo que viene siendo, la música, y vienen, mitad mitad, mitad covers, mitad inéditas, así siempre, nos ha gustado, grabar mitad y mitad, entre covers, inéditas, y los planes es eso, de llevar nuestra música, más allá, de donde ya nos conocen, siempre es eso, de ir más allá, y más que nada, más que nada, como te digo siempre, respetar al público, y así dar lo mejor, de nosotros, para que el público, sea un buen sabor de boca. Y ahorita, digo ya, para finalizar la plática, una pregunta muy sencilla, pero, ¿ha valido la pena, todos estos años, en la música? Sí. Ahí es cuando uno se da cuenta, de que, de que todo el trabajo, todo eso vale la pena, porque por el amor, la apasionada. Sí, definitivamente, sí, yo, te digo, si tú me dijeras, de repente sale la música, te dirías no. ¿Vuelves a nacer, o es esa música? Sí. Sí, otra vez, a lo mejor, no sé, si va a otro género, o el mismo género, pero igual, es música. Sí. Para ello, bueno, estamos haciendo música. Sí. Si no es el género regional mexicano, si es otro género, pues igual, bienvenido. Este, yo soy una persona de mente muy abierta, y, este, me gusta escuchar todos los estilos de música, me gusta escuchar hasta músicos de otros países, ¿no? El ver el feeling que ellos también tienen, me gusta escucharlos, decir, mira, pues, ten músicos europeos, asiáticos, de Sudamérica, me encanta, africanos, y a veces los africanos, como uno de los parabolismos, sí, sí, son percusionistas. Y vamos al mismo, te nutre tu música. Sí, lo noto. sí, sí. Y lo escucho y digo, mira, mira que bien está. Y es saber, porque como dices tú ahorita, cada quien interpreta su instrumento diferente, de diferente estilo, lo que sea, pero es saber, o sea, independientemente de eso, o sea, yo veo a, obviamente te veo a ti, y no porque estés aquí, eso sí, y le puedes preguntar a los músicos de aquí, cuando se ofrece, yo siempre digo, oye, el Jorge, ese trae, todos los tonos de un acordeón. ¿Por qué? Porque sabe tocarlo. Fíjate, y una vez, la gente ya lo, de repente subo videos ahí, que hago ruido con el acordeón y todo, con el bajo sexto, porque me gusta esa música, si me entiendes, ya no lo hago de tiempo completo, pero me sigue gustando la música, y una vez compré, cuando compré unas cuerdas, y se la, y dije, pues a quién se las llevaré, porque yo las afinaba, y se desafinaban, y dije, pues qué onda. Entonces una vez se me ocurrió el lala de tu hermano, el chava, me dice, no, tráetelo, tráetelo, ahorita lo vemos. Llegó ya a tu casa, cuando todavía vivían aquí. Sí, cuando estaba aquí. Y llegó a tu casa, y nomás lo agarró así, míralo, le abrió el estuche, lo agarró y dice, ah, ya sé qué es. No se tardó ni dos segundos. Dijo, ay, ya sé qué es. Le quitó las cuerdas, lo apretó, y quién sabe qué le puso, como un arnés acá, y lo estuvo apretando, apretando, y nomás ese sí lo apretaba. Le puso las cuerdas nuevas, unas rojas, que por cierto, hasta le regalé un set, porque le gustaron, unas cuerdas rojas, y jamás se volvió a sentar. Y es lo que te digo, o sea, le saben a lo que hacen, ¿por qué? Porque es su vida. Por el amor, querido, es que era el amor que le tenemos a la música. Te digo, nosotros entre semana, lo que hacemos es, cada quien vea, por ejemplo, yo saco la cuerda del estuche, y me pongo a limpiarlo, a limpiarlo, me gusta mucho, estamos limpiando, checarlo, que esté listo para que no se va, más que nada, siempre estoy ahí, siempre estoy ahí, lo tengo, y vamos a limpiarlo, vamos a darle mantenimiento que se debe llevar, checarlo, está funcionando muy bien, ya está listo para el próximo fin, bueno, para el fin de semana, eso siempre lo hacemos entre semana, siempre tratamos de checar que todo esté trabajando bien, si acaso hay que arreglarlo, a darle mantenimiento, bueno, que se le hagan, ya ven los acordeones, que traen sus voces y todo, y de repente se desafinen, bueno, hay que afinarla, o se quebró, se pegan, o se quebró ya, y dices tú, bueno, pues la que sigue, pum, y volvele a afinar, y a veces, lleva un proceso, es un detalle, pero más que nada es eso, es el amor a tu instrumento, y el amor a la música, más que nada. No, George, pues como siempre, pues se les desea lo mejor, mucho trabajo este próximo año, gracias, y que todos los planes salgan, salgan bien, y como siempre, da mucho gusto verlos, porque son muchos años, y más que nada, uno sabe lo que cuesta, estar ahí, mantenerse ahí, y se admira mucho, la neta. Sí, yo, pues mira, te agradezco mucho, la entrevista en tu programa, yo sé que hablas mucho, de la lucha libre, pero estamos hablando, de la lucha de la vida, estamos hablando, de luchadores, abajo del rim, abajo del rim, ahora, como es que luchamos, una de las luchas más difíciles, de la lucha en la vida, y más que nada, mira, este, quiero agradecerle mucho al público, porque imagínate, estamos en la octava década, en el grupo, han pasado siete décadas, y no es fácil, no es fácil, de que el público te acepte, tú lo sabes muy bien, es difícil que el público te acepte, al igual, imagínate, la imagen de mi papá, mis tíos, todos sus éxitos, y que tú llegues, a ver si la gente, bueno, y el qué, o qué, y este qué, y este qué, que a ver, que tocas, o qué, pero más que nada, un agradecimiento, a todo el público, que nos ha apoyado, durante todo, todo este tiempo, y que han hecho posible, que nuestra música siga, más que nada, porque pues, tú puedes decir, este es mi disco, este es mi estilo de música, pero, pero el público, el público dice, felicidad, pero más que nada, a toda la gente, que nos apoya, a todos los medios de comunicación, por siempre, les agradezco mucho, los medios de comunicación, que apoyan nuestra música, y el público, más que nada, que asista a todos nuestros, eventos, puedo decir, un agradecimiento, y a la gente que mire, sí, a la gente, que los guste ver, búsquenlos en YouTube, Hermanos Portillo, ahí hay, videos en vivo, videos de canciones, hay de todo, y ahí los van a poder conocer, a ellos, a la familia también, que le mandamos un, un saludo a tu mamá, a tu papá, a Perla, a Chava, pues, ojalá que, que sigan los éxitos, y que sigan mucho trabajo, pero, ustedes se los pueden visitar, los pueden ver, escuchar su música, y, y como siempre lo decimos, no, independientemente de, de que ustedes, toquen un cierto género, yo creo que se admira el trabajo, y se admira la trayectoria, de cualquier grupo, de cualquier género, entonces, son muchos años, y, y claro que, a mí en lo personal, sí, sí, yo los miro, y que, de repente, no, pues, ahora van a estar tocando acá, digo, qué chido, qué chido que sigan, y qué chido que, que aún así de, de, cómo se dice, después de una pandemia, después de todo, ándale, siguen, siguen dándole, y eso, eso, la verdad se admira mucho, sí, pues ya ves la pandemia, cómo, cómo nos vino fuerte, para todos, para todos, sí, fue algo muy, pues, qué te puedo decir, fue algo muy horrible, sí, ahora sí, ahora sí, como una llave, te decía, te dieron una, 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 una llave, una llave, muy fuerte, pero, muchísimas gracias, muy bonito programa, este, gracias por invitarme, y las veces que me quieras invitar, mira, aquí estoy. No, aquí estamos, y gracias por compartir tu, tu historia, como lo decíamos ahorita, todos tenemos una historia, y contar y, pero no todos tenemos una historia, de 84 años, jajaja, el grupo, el grupo, el grupo, el grupo, yo, yo ya vine después, y aquí sigo, no, sigo, sigo, pues con esta trayectoria bonita, sigo aportando mi granito, adriano, sí, no, pues qué bueno, y ojalá pronto ahí nos veamos, para saludar a la familia, y ahí estamos también nosotros, gracias, un saludo cordial a todos ustedes, bueno, y como siempre, pues agradeciéndoles a ustedes, que están aquí escuchando, otra vez, una buena historia, de alguien que, que nos puede inspirar, a trabajar mucho, a tenerle, en este caso, tenerle amor, a lo que estamos haciendo, y ya sé, yo creo que es la, la clave para, para hacer lo que te gusta, y poder vivir de lo que te gusta, así que como siempre, les agradecemos, y como siempre nos pedimos, larga vida, para la lucha libre, mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!